Comunidad Nativa de Oventeni en Atalaya recibe local comunal. La Comunidad Nativa de Bajo Ochencorén y Jurisdicción del Centro Poblado de Oventeni recibió local comunal de uso múltiple, obra financiada por la Municipalidad Provincial de Atalaya en el marco del presupuesto participativo. La población se preparó con alegría y agradecimiento por esta importante infraestructura. De nuestra gran casa comunal que nos han hecho los señores de autoridades de Atalaya. Le decimos bien gracias a don Francisco Menosa de Sonza y sus demás componentes. Señores comuneros, tanto le pidíamos, tanto le necesitábamos, ahora la tenemos presente acá, esta casa. Y esta casa, señores, está para nosotros mismos cuidarla. De todas maneras vamos a agradecerle a los señores que están presentes esta tarde, y bienvenida, yo les digo que no es mi comunidad, pero yo trabajo aquí con los padres de familia y me gusta compartir con ellos y me gusta también que mis niños salgan algo mejor. La obra de instalación e implementación del local comunal de uso múltiple en la Comunidad Nativa de Bajo Ochencorén y en el Distrito de Raimundi, provincia de Atalaya, tuvo como meta la construcción de dicha infraestructura con área neta de 894.64 metros cuadrados, con inversión de 359.891.50 nuevos soles. Los pobladores de Bajo Ochencorén y ahora cuentan con local comunal de uso múltiple de 18 por 10 metros, una cocina, un almacén, dos letrinas, mobiliarios como dos estantes de madera, dos mesas de madera, 10 bancas de madera, 80 sillas plásticas y un generador eléctrico que utilizarán en las actividades comunales. América Armas Peso de García, en representación de la Municipalidad Provincial de Atalaya, entregó el mencionado local al servicio de la comunidad para realizar actividades de carácter social, cultural y educativo, y que éstas contribuyan a mejorar la calidad de vida de los hermanos allénicas, revalorando la cultura ancestral. Hoy día estamos inaugurando este hermoso local comunal, que muchas comunidades quisieran tener este local comunal. Está todo bien implementado, una bonita obra, que verdad, espero que ustedes sepan cuidar, sepan, piensen que esto lo tienen gracias a la gestión de nuestro alcalde, al apoyo del Consejo Municipal y a todos los trabajadores que trabajan en la Municipalidad Provincial de Atalaya. Esta obra es un local comunal de multidescuso, ya lo dijo también nuestro regidor Brown. Cuando ustedes muchas veces, de repente, las cuartas lluvias o algo pueden tener en sus escuelas, acá tienen un local comunal, por eso también tienen una pizarra grande, acá también pueden tener, cuando muchas veces en algunos lugares, de repente, un viento fuerte, o puede haber algún percance como en el centro educativo, para eso está el local comunal para que los salvenen. Acá en ese local comunal pueden hacer sus actividades, por decir, el director quiere hacer su actividad por el día del maestro o el día de la madre, acá tiene ese local comunal. Ustedes de repente, pues, quieren reunirse, las madres, ¿no? Ustedes van a hacer leche o alguna otra actividad que quieren hacer, tienen el local comunal. El resultado de este local comunal es la gestión de su jefe, de lo que hacen, van y piden Atalaya, se va el presupuesto participativo y ahí también piden lo que ustedes les falta. El estado lleno, que les falta el labio, que les falta una escuela, para eso es el presupuesto participativo, para que ustedes vayan allá a pedir. Entonces ya van más o menos a la tarde, de acuerdo al presupuesto que tienen, van programando qué obra va a ir a dar comunidad. Pero para eso depende la unión de ustedes. Es bonito trabajar en unión, es bonito trabajar dialogando. Dicha construcción generó 1993 jornales de trabajo, mano de obra local calificada y no calificada. Con este proyecto de impacto social, la gestión del alcalde Francisco Mendoza de Sousa sigue llevando desarrollo a nuestras comunidades lejanas. Por ello, las autoridades comunales expresaron su agradecimiento y satisfacción. Los señores autoridades que han venido acá, que nosotros, como comuneros, a los señores autoridades recibimos con bastante cariño y con bastante aplauso, señores. Yo que soy de comuneros, aplauso a los señores autoridades. Gracias. Gracias.